Para hablar sobre este tema y para hablar sobre lo que... Otros temas que están haciendo ruido en Colombia, he invitado al programa a Enrique Gómez Martínez. Fue candidato presidencial y es director del Movimiento de Salvación Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes. Un saludo a todos los seguidores y oyentes de la tarde. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Una cosa pareciera ser cierta. No sabemos si han solicitado la renuncia del gabinete o no. Pero lo que sí es cierto es que los colombianos han perdido calidad de vida con la administración del presidente Petro. La inflación cambió la dieta colombiana. La seguridad está quedando para el recuerdo. La violencia acampea en varias partes del territorio nacional. Y lo prometido en campaña, en campaña parece haberse quedado. ¿Por qué tanta ineficiencia o por qué todo parece haber quedado en promesas? Bueno, indudablemente por el estilo de liderazgo de Gustavo Petro, que es un liderazgo centrado en el universo mediático, en particular en las redes sociales. El mundo ya sabe que el presidente dedica un enorme volumen de su tiempo a estar en X criticando y hablando sobre lo divino y lo humano. Su falta de liderazgo en relación con su propio equipo de trabajo. Solo hasta diciembre conocimos de una gran reunión ministerial en donde de paso aparentemente insultó y ofendió la dignidad personal de muchos de sus ministros. Se reúne poco con ellos. Es un hombre hermético, solitario. Y básicamente el gabinete anda por cada quien por su lado. El director nacional de plenación que hoy renuncia, pues debía, podría haber tenido una misión, digamos, de coordinación en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco evidentemente tiene el favor del presidente y ha casi que presionado su renuncia, que es la única que hasta hoy ha sido formalizada. Lo otro es que los temas de reformas sociales en el Congreso, la reforma a la salud, la pensional, la laboral en particular, prácticamente han ocupado todo el espectro de la acción ejecutiva tratando de sobornar al Congreso con gabelas, con puestos, con contratos. Y los ministros han descuidado, obviamente, el día a día cotidiano de sus carteras. Muchos de ellos fueron nombrados a ciencia y paciencia por Petro de que no tenían ningún tipo de experiencia administrativa en general ni en particular en los temas que les correspondían. Por eso el fracaso percibido y real de este gabinete ministerial de Gustavo Petro ya es inocultable. Ahora, me gustaría preguntarle, señor Gómez, ¿mala selección de quienes ocupan la cartera o como usted también deja sobre la mesa una falta de coordinación entre ellos para tener una gestión, digamos, armónica o una línea de ejecución? Pues yo creo que no solo la falta de perfiles es ostensible. Ha habido, pues, terribles problemas de corrupción. La primera ministra del Deporte tuvo que ser removida por Gustavo Petro en medio de un escándalo de más de, creo, cerca de 2.000 contratos irregulares firmados y aún seguimos esperando la resolución por parte de las autoridades. Con su canciller hoy suspendido, Petro alegaron que dentro del mismo ministerio la licitación que ellos mismos habían hecho estaba manchada de corrupción y por eso la revocaron. Entonces, usted ve una mezcla entre incompetencia, algunas corruptelas y la total falta de atención que el presidente le da a la agenda ejecutiva. Y obviamente he reflejado eso en las pocas reuniones de consejos de ministros, reporte de muchos de estos ministros de que pueden pasar meses sin siquiera hablar con el presidente. Pues en esas condiciones yo creo que se van sumando los retos y explica un poco el fracaso. Ahora, el presidente Petro en medio de todo esto, en medio de una violencia que como decía hace unos minutos va a parecer ir encrechendo en varias zonas del país, donde la inseguridad está presente igualmente en muchas de las grandes ciudades, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Esa ha sido una información, una noticia de hoy. La postulación la hizo un diputado noruego que lidera causas ambientales, asegurando que el trabajo del presidente por la paz es una inspiración para el mundo. ¿Qué opina usted? Pues yo creo que si le faltaba algo al descrédito que ha venido teniendo el Nobel de Paz, pues es esta nominación. Otra de las razones para el fracaso ejecutivo de Gustavo Petro es que se la pasa trepado en el avión presidencial de reunión multilateral en reunión multilateral. debe notarse que ya hay muy pocas reuniones bilaterales o países que se atrevan a invitar a Gustavo Petro después de varios de los desmanes que sufrió la agenda presidencial en 2022 y 2023, desapariciones, ofensas a sus anfitriones de distinto rango. Entonces el presidente ha dedicado gran parte de su tiempo efectivo, y digo efectivo en relación con los momentos en que realmente gobierna y no está desaparecido, a esta agenda internacional con el eje siempre en su discurso del cambio climático y de la necesidad de unas acciones radicales, mucho más allá de cualquier pacto verde de los Estados Unidos o pacto verde europeo. Y en ese contexto surge una postulación de acomodo. Mi visión es que es claramente una cortina de humo para hacer algo que los manejadores de la imagen presidencial, los estrategas del presidente Petro son muy habilidosos, que es poner la agenda, cambiar el tema frente a hechos terribles como la suspensión del canciller por violar ostensiblemente la ley de contratación en Colombia. Son recursos para girar la conversación nacional hacia temas como estos que no tienen ningún asidero o material en la acción del gobierno de Petro. Como usted bien dice, y lo ha reportado públicamente la Defensoría del Pueblo, casi que se han duplicado los municipios en riesgo de violencia por parte de las guerrillas y los grupos narcotraficantes en los que ha ocurrido del gobierno, el número de masacres está disparado, el número de atentados y asesinatos a líderes sociales igualmente y la inseguridad ciudadana en el país, el volumen de denuncias ha aumentado en un 60% de 2022 a 2023. Una última pregunta, señor Gómez, y esto tiene que ver ya con el plano quizá internacional. Muchos países en la región o muchos gobiernos se han pronunciado, en la región y en el mundo se han pronunciado en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado. Ahí, entre los países que han guardado silencio y que este silencio comienza a hacer ruido paradójicamente están Brasil y Colombia. ¿Por qué el presidente Petro no se ha pronunciado o por qué cree usted que no lo ha hecho? Qué buena analogía hace usted, qué buena, qué bonita imagen la del silencio que hace tanto ruido. Hombre, yo siento que Gustavo Petro y de alguna manera Lula da Silva están y siguen empeñados en crear un nuevo eje de países parias que apoyan las dictaduras o son o van a convertirse o quieren convertirse en dictaduras de izquierda y por eso es explicable el silencio de Gustavo Petro frente a ese desafuero, no sólo por violar los acuerdos de Barbados con la oposición venezolana, sino por la continuidad en la violación de los derechos a la libre expresión, a la libertad democrática del pueblo venezolano. A mí no me extraña para nada que Gustavo Petro guarde silencio. Vimos hace menos de ocho días a Lula da Silva reencauchando a Maduro en una conferencia multilateral en Brasil. Es decir, ahí hay todo un proceso de solidaridad que se traduce en alianzas geostratégicas que hoy son las que en alguna medida sostienen a Venezuela y a Maduro en su dictadura en el poder. Entonces, el costo para Petro es alto, pero insisto, él está dispuesto a pagarlo porque ahí hay una agenda, digamos, de más largo plazo y es generar esta, de pronto, emulación de los no alineados o una nueva confederación de naciones antidemocráticas y por eso el silencio de Gustavo Petro es claramente explicable. Él anda pontificando sobre lo divino y lo humano en el mundo entero, en el medio ambiente, el conflicto palestino-israelí en Gaza, pero por un lado abandona evidentemente en la seguridad de los ciudadanos en Colombia, por eso sí no se preocupa por los más de 160 secuestrados, la toma de municipios, los atentados terroristas, la muerte de nuestros soldados y policías o tampoco parece muy preocupado por la grave violación de los derechos democráticos de los venezolanos. Quiero agradecer a Enrique Gómez Martínez, ex candidato presidencial, director del Movimiento Salvación Nacional. Gracias por acompañarnos hoy. Y, Dania, gran saludo a usted y gracias por la invitación. A usted.